El conflicto entre el sindicato de choferes de Tamboril y las pretensiones del actual alcalde Angelino Germosén, quien autorizó la ruta CJ27, podría llegar a su fin en los próximos días. El director de la oficina técnica ha enviado un buen equipo de técnicos que está haciendo el levantamiento para la oficina técnica asumir lo que le corresponde por ley. Es que las entidades sindicales en conflicto se reunieron con el alcalde Angelino Germosén y el director general de la oficina técnica de transporte Etromojica, con la mediación del presidente de la CNTT, Juan Marte, para buscarle una salida salomónica. Que tanto el sindicato como el alcalde se acogen a los que dictamine la oficina técnica de transporte, que es la que está calificada por ley, la que tiene la autoridad sobre el transporte suburbano e interurbano. En tanto que el secretario general del sindicato de choferes dijo que el ayuntamiento no tiene facultad para autorizar una ruta intermunicipal, como es el corredor Tamboril-Santiago. No para facultar una ruta que del municipio pase a la provincia. Entonces nosotros somos una ruta ya organizada, constituida con las leyes. La oficina que nos rige a nosotros es la OTT. Reiteraron que de ninguna manera permitirán una nueva ruta del transporte público. No nos rehusamos a que esa ruta venga a Tamboril. Nosotros simplemente estamos defendiendo una rucha que no es solamente del sindicato, sino es una rucha del pueblo de Tamboril. ¿Por qué? Porque los días que nosotros no damos el servicio, la ruta se ve afectada, los pasajeros no pueden ir a su trabajo. Y también estamos defendiendo la comida de más de 800 familias tamborilas. Nosotros contamos de más de 300 choferes, de más de 200 cobradores. Sin embargo, las partes en conflicto esperan los resultados del estudio ordenado por la OTT. En Tamboril, Santiago. Rafael Martínez, AN7.